Esta no es la típica princesa. No me interesa el matrimonio. Este no es el típico caballero. Mi padre mató a un dragón, pero yo no soy él. Y estos no son los típicos dragones. Prepárate para una aventura nada típica. Quiero acompañarte. Su reino será destruido. Es un traidor. Yo puedo salvar a tu pueblo. El dragón y la princesa. El dragón.